Una de las más notables transformaciones que está experimentando la gestión organizacional en respuesta a las demandas surgidas desde diversas partes de su entorno es su relación con dicho entorno. Este cambio ha sido tan importante que se ha acuñado un término para denominarlo adecuadamente, los stakeholders. Hasta hace un tiempo, la gestión de las organizaciones debía procurar satisfacer los intereses de su propietario, vale decir, de quienes habían invertido su dinero mediante la compra de sus acciones. Los accionistas o shareholders compraban o vendían acciones de las empresas productivas según aconsejara su buena o mala gestión y sus logros alcanzados o esperables. Si bien los clientes debían ser considerados en un mundo escasamente globalizado donde los países cuidaban sus economías mediante elevados aranceles e impuestos a las importaciones, no eran muchas las alternativas ofrecidas y por consiguiente, los clientes debían contentarse con lo existente en el mercado local. En suma, la gestión se orientaba fundamentalmente a generar valor para los accionistas y desde este prisma contemplaba la comunidad, los clientes, la competencia, etc. La globalización y los cambios motivados por las tecnologías de la información han generado una situación nueva y la gestión ha debido redefinir su función para considerar un número mucho más amplio de interesados en ella. Se ha acuñado el término stakeholders para referirse a cualquier persona o grupo social que pueda sentirse afectado por la gestión de la organización y que por lo tanto tenga una postura, un stake, frente a ella. Son muchos los individuos y grupos sociales que se interesan por conocer y evaluar críticamente los modos de operación de las organizaciones. Los tratados de libre comercio han abierto la economía a productos provenientes de otros países y las tecnologías de la información permiten comunicarse con cualquier persona del mundo, formando redes, generando vínculos y abriendo paso a diversas formas de sensibilidad y solidaridad. Los movimientos de protesta demandan mayor transparencia en las actividades de las organizaciones y se dan a conocer fraudes que llaman la atención pública sobre grandes escándalos financieros caracterizados por el uso de información privilegiada, contabilidad adulterada, repactación unilateral de las condiciones de pago de las deudas o del monto del interés que los morosos habrán de pagar por las deudas impagas. Las tres principales cadenas farmacéuticas del país son condenadas por operar conceptadamente para fijar los precios de los medicamentos. El Estado se ve obligado a cerrar una universidad por lucrar. Varias otras universidades despiertan graves sospechas. Numerosos pensionados son entrevistados para que la opinión pública se entere de las míseras pensiones que reciben. Al conocer las malas prácticas de la gestión de las grandes empresas de los rubros más diversos se generan rumores que divulgan teorías conspirativas que ya no parecen tan exageradas ni falsas, según las cuales todo lo que se hace es buscar desvergonzadamente el lucro y que para ello complotan los capitalistas, los dueños de Chile. La letra chica en los contratos parece una delincuente muestra de la mala fe de quienes ofrecen servicio a la población, incluidos sus segmentos más débiles y desprotegidos. Este breve recuento muestra que son muchos los grupos sociales que pueden tener interés en observar críticamente la gestión de las organizaciones. Todos ellos constituyen stakeholders y la gestión de las organizaciones debe considerar sus intereses. De la variedad característica de dichos stakeholders es posible deducir que puede haber intereses contrapuestos o que compiten unos con otros entre la organización y sus distintos públicos relevantes, así como también entre diferentes segmentos de estos últimos. Toda empresa debe cumplir con la legalidad vigente y debe ser capaz de prevenir posibles conflictos de interés para obtener la legitimidad requerida por su toma de decisiones. Es preciso recordar la importancia de la equidad de los procesos de adopción de decisiones. Una organización logra legitimidad cuando sus decisiones consideran los intereses de todos sus stakeholders. Esto no significa que todos ellos reciban lo que demandan, ni que la organización deba postergar sus propios intereses en beneficio de ellos. La equidad en los procesos de toma de decisiones consiste en garantizar que al momento de decidir se vendrán presentes seriamente los intereses de los diferentes grupos que puedan considerarse afectados. La equidad de procesos permite operar con transparencia. Al decidir, han de tomar como premisas, entre otras, la responsabilidad social, el trato humano a los trabajadores, la calidad de los productos y el respeto por el medio ambiente. Solo actuando de este modo, la organización podrá obtener la necesaria legitimidad para sus decisiones. Esto es, provocar en su público objetivo la disposición generalizada a aceptar decisiones aún no adoptadas.